Muy buenas tardes a todos, agradecer a los medios de comunicación que han acompañado a lo largo de una jornada intensa, de una jornada tremendamente producida para esta maravillosa ciudad, como es precisamente la que hemos tenido en el día de hoy con nuestra presencia de su majestad, los reyes. Bueno, quiero en primer lugar expresar mi gratitud, mi gratitud a la alcaldesa de la ciudad de Córdoba, a toda la corporación, mi gratitud por la hospitalidad que se me ha dispensado en esta primera visita institucional como presidente de la Junta de Andalucía. Quiero destacar que la alcaldesa y yo hemos hablado de una manera que creo que es bastante interesante, hemos hablado de una manera franca, de una manera directa y de una manera sincera sobre algunos aspectos que se ocupan y que tienen que ocupar la agenda no solamente a nivel institucional del gobierno local, del gobierno de la ciudad de Córdoba, sino también de los gobiernos de todos los andaluces y del gobierno de la Junta de Andalucía. Y creo que ese diálogo leal y sincero que estoy tratando de tener con todas las instituciones en esta vuelta que está andando a Andalucía, donde el presidente de la Junta de Andalucía, los alcaldes, los presidentes, los presidentes de la Diputación, creo que me sirven no solamente como una primera parte de contacto, que es sumamente importante para mí y para mi gobierno, sino también como parte del estilo de gobernar que quiero que me apregne, que es el de cercanía, el de proximidad y en definitiva el de un contacto directo con quienes son los responsables de las distintas ciudades, las maravillosas ciudades que tenemos en Andalucía. Por tanto, lo primero que yo puedo relatar en el día de hoy aquí es que todas las decisiones que tomemos por parte del gobierno de la Junta de Andalucía evidentemente las vamos a hablar previamente con los responsables de la ciudad de Córdoba, con su parte de Andalucía, de manera que haya una relación, un contacto fluido, directo y leal dentro de esa lealtad institucional que tenemos que mantener. Y siempre las vamos a hacer escuchando. Creo que es sumamente importante que vayamos precediendo la toma de las decisiones con una escucha activa por parte del gobierno de la Junta de Andalucía y poder así enriquecernos de sus propuestas y de sus ámbitos, que a veces no puedan ser coincidentes o a veces tengamos visiones diferentes sobre la solución de un mismo problema. Esto creo que es fundamental para que podamos mejorar. El gobierno de la Junta de Andalucía también va a priorizar todas las iniciativas, todas las propuestas que estén relacionadas, que estén vinculadas a la creación de empleo. Creo que tenemos un gran problema, la alcaldesa lo decía hace tan solo unos minutos, tenemos un problema severo, un problema serio de desempleo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, pero también es ampliable al conjunto de Andalucía. Y por tanto, todas las decisiones tienen que estar priorizadas, tienen que estar guiadas con un objetivo, que es crear empleo, de manera que ya pueden imaginar, ustedes, que la jerarquía de decisiones de mi gobierno y la jerarquía de prioridad de mi gobierno siempre va a estar enfocada, como digo, a la atracción de riqueza, a la atracción de inversiones, en definitiva, a generar oportunidades de empleo a los andaluzes, que es el principal problema que, desgraciadamente, tenemos. Y por tanto, hoy para mí, por decirlo de una manera clara, creo que ha sido una reunión muy satisfactoria, ella y la alcaldesa ya acaban de trasladar algunos de los asuntos, tal que yo no voy a volver a inscribir, porque muchos de ellos están en el trámite, otros tenemos que valorarlos y estudiarlos dentro de los distintos departamentos, que posteriormente a la reunión que ellos están teniendo con los alcaldes y alcaldesas, pues son los consejeros los que se van a poner en contacto con la propia alcaldesa y sus equipos, para que podamos seguir avanzando en alguno de esos problemas, de alguna de las soluciones o de algunos de los proyectos que se acaban, acaba de quitar de la propia alcaldesa. Lo que está claro es que necesitamos, hoy más que nunca, lo que nos piden o reclaman la mayoría de los ciudadanos andaluces, también los portugueses, que intentemos llegar a acuerdos que sean fructíferos, que antepongamos el interés de los vecinos por encima de cualquier interés particular, y eso también quiere decir algo que me parece muy importante, que es que la proximidad de las elecciones legislativas, elecciones generales y elecciones locales no pueden empañar, ni pueden introducir un elemento de distorsión, en lo que tiene que ser nuestro gran objetivo, el objetivo de renunciar a ver, que es mejorar la vida de todos los andaluces, y en particular la vida de los cordobeses. Por tanto, nos parece posible, nos parecen sensatos, algunos de los proyectos que la alcaldesa y su equipo no han puesto encima de la mesa, que vamos a tratar y a cuidar evidentemente con mimo y con atención cada uno de ellos, y que espero poder desarrollarlos en las próximas visitas que van a realizar los distintos miembros del mismo gobierno, a través de los consejeros y de las consejeras, que van a venir con un desarrollo ya más técnico de cada una de ellas para intentar buscar alguna solución. Algunos proyectos son, como tú ustedes sabes, son de más largo alcance, son proyectos de mayor inversión, proyectos de concluir anuales, que estarán pendientes del próximo ejercicio presupuestario, en el que ya estamos trabajando, el que era el 19, y otros son de más fácil resolución, porque a veces lo que necesitan son ciertas modificaciones, o cierta voluntad política, o al final desatascar algunos asuntos que podemos tener en la propia administración de la empresa. Los dos temas van a tener la misma atención, el mismo interés y el mismo cariño, y lo que vamos a intentar es priorizar para que cuanto antes esos aspectos que pueden ser limitadores y limitantes en la creación de empleo o en el desarrollo de servicios de calidad para los vecinos de Córdoba, pues no dejen de ser un problema para convertirse en una solución. Y a partir de aquí nos ponemos a nuestra telediposición para los puntos que quieran. Yo... Yo...